Cayó el primo un líder criminal independiente que operaba en Michoacán con apoyo de CJNG fue capturado durante la madrugada de hoy en la localidad de Cupuancillo. Y trasladado al centro de comando en la capital Morelia informaron fuentes oficiales a esta unidad de inteligencia con las imágenes que avalan la acción, según el parte inicial detalla que se trata de Ramiro Cuevas Guillén alias, el primo, heredero del brazo armado, los cenizos, quien había sostenido acercamientos a carteles unidos. Para una alianza respaldando a los vallagres contra el, señor de Siquirán, situación que derivó del desplazamiento de varias familias y culminó en cruentas balaceras contra sus ex socios, la gente de Migueladas, los enfrentamientos iniciaron desde el pasado sábado luego de que dos personas fueran privadas de la libertad y ejecutados en los rumbos de Churumuco lo que apresuró las acciones en contra de, el primo. Se sabe que recibió una llamada para que entregara las armas y se retirara del territorio con su gente ya que según estaba considerado como un, volteado, así iniciaron los enfrentamientos entre ambos bloques con carteles unidos respaldando a, el primo, y CJNG en apoyo a, los Migueladas. El primer choque tuvo lugar en la localidad, primero de septiembre, cercas de los pozos municipio de Paracuaro ahí se sabe que hubo un intento de captura contra el líder criminal que fue abortada debido a que las condiciones no eran adecuadas, otros tiroteos se reportaron en el letrero cerca de Nueva Italia y Cupuancillo. Ya para amanecer el domingo como a las 5 de la mañana se inició otra serie de enfrentamientos que se extendió hasta los límites con el estado de Guerrero y la carretera a Playa Azul con bloqueos carreteros y quema de vehículos. Cerca de las 14 horas se reportaron vehículos de la familia michoacana que ingresaron por la sierra de Huétamo y se internaron en territorio michoacano. Para continuar los enfrentamientos mientras de las brechas de Santa Casilda ingresaron vehículos de CJNG para apoyar a la gente de El Migueladas, la alerta ya al caer la tarde de domingo se había prolongado hacia Apetzingen cuando sujetos en motocicleta avisaron a varios locales comerciales que cerraran o de lo contrario les prenderían fuego, en Nueva Italia varios locales como un hotel y una empacadora fueron siniestrados por ambos bloques. Los choques armados en las comunidades de Paracuaro, Siquiran y Huacana continuaron hasta que ya al caer la noche y madrugada de este lunes fuerzas federales y castrenses mixtas en conjunto operativo despegaron en un helicóptero procedente de Huacana con destino en la ciudad de Morelia donde fue presentado como detenido el buscado líder criminal Ramiro C., el primo. Más información en el blog del narco punto com.